hola cómo les va muy pero muy pero muy buenos días bienvenidos a la servilleta de fran nueva semana programa número 106 de este día lunes 22 de noviembre del 2021 bienvenidos una vez más muchas gracias por estar espero que estén comenzando un día lunes espectacular vibrando sintiendo brillando evolucionando y expandiéndose a un siguiente nivel yo soy francisco la mente maestra y estoy acá para asesorarlos con toda la actualidad de los números todo lo que tiene que ver con patrones pronósticos de números en uno de los juegos más populares de la república argentina la quiniela que se juega en las 23 provincias y que le da muy lindas sorpresas a más de uno así que bienvenidos una vez más gracias a todos por estar gracias por difundir el programa muchas gracias por los comentarios por los likes y gracias también por compartir este vídeo o este enlace al vídeo en todos los grupos de engagement o sea todos los whatsapp telegram grupos de facebook grupos individuales de apostadores gracias infinitas por colaborar para que pronto podamos llegar a mucho más que mil suscriptores gracias por estar en este programa y como siempre como todas las noches hay una divina acá que me acompaña que es como una especie de amuleto de la suerte viviente y es quien es mora ella es la perra de la suerte la mascota de la suerte vamos a saludar porque ella pide estar gracias preciosa gracias por estar gracias por traernos suerte mora que también juega porque ella tiene que pagarse su bolsita de alimentos entonces ella sabe que semanalmente tiene que de alguna manera apostar y ganar y que mira la servilleta de fran porque sabe que acá apuesta gana y se compra su comidita gracias mora por estar ya vas a tener tu instagram ya lo vamos a tener así la pueden agregar gracias gracias por estar bueno gente estamos en el programa número 106 en vivo por instagram transmitiendo para todo el mundo desde 9 de julio buenos aires argentina y en un par de horas en diferido a través de youtube también programa número 106 de la servilleta de fran bienvenidos espero que hayan descansado espero que hayan pasado un domingo en familia que hayan comido algo rico pero que también hayan cuidado la nave como siempre les digo porque si no cuidan la nave comprobado está que no llegan ni a la esquina salud arriba levanten la bebida por la buena vida salud bueno gente mucho calor bien y vamos a hablar hoy de la repercusión que tuvo el vídeo de ayer muchos televidentes que no entendieron la cuestión de los números impares y padres los días de semana y medio que se perdieron en la explicación entonces a pedido de esos televidentes voy a agregar un comentario para ver si los puedo orientar aunque a mí confieso no me gusta repetir las cosas y explicar de vuelta las cosas porque soy un tipo muy directo muy frontal y creo que explico bien pero veo que hay gente que no entendió entonces haciendo esa excepción les voy a explicar un poquito a grandes rasgos lo que explique ayer pero me voy a detener en los días y en la noche en cada día y en el turno noche que es donde más importa la cuestión porque al otro día vuelve a salir y entonces hay que tener en cuenta eso bien eso en un ratito lo voy a explicar por otra parte voy a responder unos mensajes que me llegaron hoy de algunas personas que estaban preocupadas antes que nada quiero mandar mi más sentido pésame a los familiares del querido periodista de espectáculos guillermo patricio blanc la verdad de una noticia triste que nos sacudió a todos los del ambiente colaboré con él en el periscopio lo conocí gracias a tito jacobson en la revista flash cuando yo colaboraba en crónica también también funcionaba en el mismo edificio de la revista flash y hoy a la tarde estaba en el campo y me llegó un aviso de argentores de la asociación argentina de actores y bueno la triste noticia que a raíz de un virus había fallecido el periodista guillermo blanco la verdad que una noticia lamentable que nos enluta a todos una persona magnífica le hago llegar mi más sentido pésame a los familiares y bueno quedarán como siempre los mejores recuerdos de lo compartido en el periscopio y en américa 2 y en flash de acá a la eternidad donde yo pude hacer parte de mi escuela aprendiendo de la mano de grandes no bueno ya mencioné recién a tito jacobson a muchas personas que que bueno marcaron y van a marcar para siempre un antes y un después en los medios argentinos no solamente televisivos sino que también gráficos radiales la verdad que muy muy fuerte pero bueno así es la vida y la vida sigue y este programa sigue también así que quería hacer este pequeño paréntesis y homenaje para saludar a los familiares me enteré que no había velorio pero bueno nosotros al menos desde este programa queremos saludar así que bueno nada quería hacer este saludo bien tengo acá unas preguntas que me hicieron los televidentes más las preguntas que me hicieron los que no entendían la cuestión de la clase práctica que di ayer del master class que di ayer de números impares y pares no hay gente que no lo entendió entonces me voy a detener nada más que en el turno anoche y me voy a detener nada más que en el tema de los números que es lo que no entendieron pero antes voy a contestar estos tres mensajes cuatro que tengo acá francisco porque se termina la servilleta que siga bueno porque la servilleta yo ya lo dije desde el programa uno es un programa que no nace con un compromiso no nunca nació como algo eterno ni como un compromiso desde el primer programa yo les dije que la servilleta incluso en un momento de la semanal no sé si ustedes se acuerdan la servilleta comenzó siendo algo semanal creo que salía los martes y con esa servilleta los apostadores entre comillas tiraban para toda la semana con los números que yo daba después empezó a ser conocida los apostadores empezaron a ganar y empezaron a pedirme números todos los días entonces había puesto la servilleta de martes y jueves y un plus de sábado para darle una alegría a la gente los sábados a la noche y después cuando empezó a tener más repercusión dije bueno vamos a hacer la servilleta todos los días pero ustedes acuérdense que la servilleta nace como algo digamos semanal que estaba los martes y nada más pero nunca nació la servilleta con la idea de de ser un proyecto para siempre tampoco es que se termine simplemente la servilleta llega el 22 de diciembre que no tengo ni idea que día de la semana es pero creo que será un día martes o domingo lunes no sé no tengo a mano un calendario y en la servilleta termina el 22 de diciembre la primera temporada y la segunda vuelve es decir la servilleta no se termina para siempre la servilleta vuelve en marzo con más energía para acompañarlos en la temporada más triste que es el bueno triste depende cómo se la mire no que es el otoño y el invierno no pero no es el final de la servilleta así que bueno ya estoy recibiendo muchos pedidos lo voy a pensar la verdad que yo valoro a la gente porque así como ustedes hacen un esfuerzo en difundir este canal en ayudarme a que tenga seguidores y todo eso bueno yo de alguna manera tengo que agradecer y estoy pensando déjenme pensar y vamos a ver cómo hacemos para que la servilleta siga estando no sé si todos los días pero de acá a de diciembre a marzo por ahí que tenga presencia para que ustedes no dejen de ganar porque acá hay una realidad y es que la gente con la servilleta gana eso no lo puede negar nadie las pruebas están en la vista las fotos están en mi instagram es decir la gente con la servilleta gana eso no me lo puede venir a negar nadie entonces yo en ese sentido estoy contentísimo no pero ustedes tienen que entender que yo también tengo que hacer cosas no y no estoy pendiente de la servilleta la servilleta es un momento de mi vida en las 24 horas del día que yo prendo la cámara hago esto y después sigo mirando tele sigo preparando las cosas para el otro día voy a rehabilitación voy a kinesiología voy a terapia voy a fisiatría estoy con mi perra viajo me voy al campo en fin es solamente una parte de la servilleta bien bueno sigo respondiendo preguntas francisco apostas en vacaciones no no apuesto en vacaciones no no porque no me gusta andar corriendo tener que estar despertando menos voy a mar de plata y me tengo que despertar no sea antes de las 12 para hacer la primer jugada de la primera no yo cuando me tomo vacaciones no me gusta ni comprar paquetes turísticos excursiones ni me gusta cumplir horarios para ir a desayunar nada yo pago para que me lleven el desayuno a la pieza no 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 me gusta bajar a desayunar con la gente yo soy una persona muy especial pago un plus y me llevan las cosas a la pieza y desayuno cuando me despierto sea la una de la tarde las dos cuando yo quiero y otra cosa que no me gusta es apostar en vacaciones ni ir al casino tampoco y si voy al casino no me lo van a creer pero voy a mirar nada más no no me gusta no me gusta estar bajo presión se entiende y bueno ya el hecho de tener que despertarme temprano para ir a una agencia cuando estoy de vacaciones no eso no no lo hago el único lugar donde yo me desperté temprano pero temprano temprano que estaba de vacaciones fue en el calafate para ir al glaciar perito moreno que te tenías que despertar seis y media de la mañana para que te pase a buscar la combi para ir al para llegar más o menos a las 11 de la mañana al calafate al perito moreno al glaciar después nunca más porque ya hay en tierra del fuego para ir a la isla de los estados al faro del fin del mundo y al lado marshall después nunca más me desperté temprano porque es como si no es como si estuviese yendo a trabajar se entiende es como si estuviese yendo a cumpliendo un horario de oficina y para mí no es así a mí no me gustan esas cosas a mí me gusta dormir y despertarme a la hora que yo quiero y desayunar cuando quiero porque lo puedo pagar y punto y soy cabezadura y en base a mi cabezadurismo hice las cosas que hice se entiende bueno sigo contestando las preguntas de los televidentes bueno yo ya les dije que no hago apuestas así que no conozco nada no tengo la más mínima idea de las agencias que hay en la costa pero yo creo que todas las agencias que tienen el saltamontes y el logotipo azul y verde que representa a las loterías oficiales a las loterías oficiales de la provincia son legales son oficiales y les van a pagar o sea que no tengo a ver ninguna de preferencia porque como ya les dije recién no no hago no me dedico a hacer apuestas en los viajes pero me imagino que cualquiera que tenga el cartel gigante que dice lotería de la provincia va a cumplir con los requisitos de tomar apuestas y de pagarlas en tiempo real igual ustedes ya saben que si una apuesta se demora en ser pagada tienen que denunciarlo ustedes saben cómo es eso si ustedes sacaron un premio a las 10 de la noche y al otro día van a las 9 de la mañana y no se lo pagan tienen que hacer la denuncia porque están trabajando con su plata se entiende lo que les digo o sea las apuestas así sean mil pesos o una apuesta de 100 mil pesos a pagar el premio tiene que estar a las 9 de la mañana ese es problema del agenciero de donde lo saca si la plata está a las 5 de la tarde del final del día es porque están de alguna manera trabajando con su dinero eso lo tienen que hablar en loterías y eso no solamente pasa acá allá en puerto rico y en república dominicana cuando vos vas a jugar los tickets del juego abajo de todo dice si no le pagan a las 8 de la mañana llame a tal número es decir el problema está en todos lados no es acá solamente es avivada porque es una avivada y si vos ganás a la tarde por ejemplo la despertina es de las 5 y media la matutina de las 2 y media y la primera de las 12 del mediodía la máquina se habilita una hora después o sea que si vos ganaste a las 12 a la 1 de la tarde podés pasar a cobrar si a vos te dicen pasar otro día ya eso es no se tiene que hacer los premios están disponibles después de una hora de cada sorteo bien bueno ahí respondí las preguntas a los que me hicieron los que me preguntaron después había muchas agencias no me acuerdo bien pero yo cuando ando por Mar del Plata veo muchísimas ahí ahí cuando ustedes van por por Paseo Colón o por la Peralta Ramos o antes de llegar a la a la Piatonel San Martín sobre la calle Rivadavia hay muchísimas o sea que en todos los lugares donde ustedes vean un cartel grande con ese famoso saltamontes ahí tienen que confiar su dinero nunca tienen que ir sobre la hora a esos lugares porque como son ciudades turísticas están llenos de gente y muchos operan con una o dos máquinas captadoras y no hacen tiempo entonces los sorteos cierran 20 minutos antes y y la gente el agenciero no es mago hay que ir con tiempo eso sí para evitar después algún insulto o algún malentendido otro tema que siempre recomiendo que que la gente que le gusta andar de pasada por esos lugares no lo hace porque lo vi porque lo vi que es cuando ustedes le dicen yo no sé por qué la gente le gusta confiar en algo tan serio ¿no? porque si vos estás apostando por algo grande si a vos te dicen controlá las boletas las tenés que controlar porque una equivocación en los números o en el código de lotería y después no hay reclamos ¿se entiende? así que si a ustedes el nombre de la agencia les dicen controlá la boleta y más si es un lugar turístico que van miles de personas por día a jugar contrólenla por algo se los dice porque tienen la suerte o lo que se les dice suerte de que salió ese número pero está codificado en otra lotería y creo que se van a acordar para toda la vida de esto que les dije yo acá ¿eh? así que no pierdan no es señal de desconfianza ni de nada si el mismo agente les está diciendo que controlen la boleta es justamente para evitarse un drama ¿eh? porque son humanos no son robots se pueden equivocar el que ingresa los datos en la máquina es un ser humano ¿eh? así que bueno hecha esta recomendación respondí las preguntas voy a volver a repetir lo que me preguntaron ayer algunas personas tenían dudas sobre los números impares y todo eso es así son seis son seis sorteos de día lunes a día viernes y se reparten en cuatro por día y seis que son digamos de lunes a viernes seis sorteos a cuatro por día en esta región ya dijimos que en el norte hay seis seis sorteos entonces ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que si un número impar repitió en la noche del lunes sea alto o bajo en la noche del martes y miércoles lo que le va a seguir a la mañana son números pares altos o bajos con la excepción de que la de los días martes como les dije ayer en el video y la de los días sábados como les dije ayer en el video también vuelvenlo a ver tiene números altos y tiene números bajos de un mes generalmente tres sábados un mes tiene cuatro sábados a veces tiene cinco sábados depende cuál bueno hay tres sábados que ustedes van a ver que hay un número intermedio que sale 56 47 78 por ejemplo ayer salió el 47 algo raro para los días sábados pero sucedió entonces salió un número impar lo que le va a seguir al día lunes o sea hoy a la mañana en un par de horas es un número par bajo ¿se entiende? en cualquiera de las cinco nacionales o sea las cinco de nuestro país de la Argentina eso es lo que quise explicar espero que lo lo hayan entendido y el resto creo que lo entendieron porque no me preguntaron nada así que me imagino que lo deberán lo deberán haber asimilado bien así que bueno ven por ese motivo yo quiero que youtube en breve habilite la función en vivo porque al explicar las cosas en vivo ustedes en el chat o el super chat que se le conoce pueden preguntar en el momento entonces yo me evito tener que estar haciendo estas explicaciones un día después que si bien no me molestan atrasan el programa ¿me entienden? si nosotros logramos que el canal salga en vivo todas las dudas que ustedes tengan incluso si yo tengo que extender el programa una hora más tranquilamente lo puedo hacer bien sin necesidad de tener que explicar un día después las cosas bueno gente eso fue escuelita de quiniela del día domingo de este domingo que pasó cuando no hay sorteos siempre nos dedicamos a hablar de algún tema pedido del público para reforzar o refrescar algunas cosas y bueno este domingo 21 le tocó al asunto de los números impares y pares bien ahora vamos a ir a una parte que todos esperan y que tiene que ver con los números para este día 22 les dije ayer en el programa de ayer les dije que esta semana me estaba haciendo mucho ruido el número 82 invertido 28 se los dije ¿qué pasa Mora que estás mirando? Mora está muy atenta a los ruidos y bueno Mora es como la custodia de acá 82 28 se los dije ayer me lo van a tener en cuenta para toda la semana incluso sábado a la noche bien ese número esos dos números no los van a descuidar los van a unir junto a los que yo les dé cada noche de acá al final que es el sábado bien ahora vamos a ir a la parte que bueno que todos esperan que tiene que ver con números para hoy para este día 22 increíble lo rápido que pasó noviembre parece que fue ayer cuando estaba escribiendo los números para el 22 de octubre increíble increíble o es que yo viajé mucho y anduve por varios lados y pasó rápido o pasa rápido en sí no sé no sé qué decirlo pero sorprendidísimo sorprendidísimo bien gente estoy en este preciso momento estoy viendo estoy viendo el historial y estoy haciendo estoy cotejando un mes con otro porque me acuerdo que un 22 de octubre tuvimos una aparición de números seguidas como pasó ayer con el 76 que salió jueves viernes y sábado realmente increíble fue y me estaba acordando por eso estaba consultando en el historial que algo parecido había sucedido un 22 de octubre si bien eso no es señal de nada yo no me guío por eso me guío más que nada por cálculos de estadística y no sé por qué me resuena muchísimo 28 82 y 98 para el día de hoy se dan cuenta ustedes que el secreto no está en jugar en todas conozco gente que por día tira y tira porque esa es la verdadera palabra tira gente que por día tira 2000 pesos y no sacan nada vieron esa frase que dice el que mucho abarca poco aprieta bueno tal cual tal cual man tal cual hay gente que motivada por la ansiedad se van a jugar a todas las loterías y capaz que en una mañana te gastan 800 pesos así el cálculo 800 pesos por 4 turnos son 3200 pesos es decir que vos a medida que vas subiendo la apuesta y vas perdiendo tenés que ir subiendo la apuesta hasta el final del día como para decir recuperé lo que perdí no sirve o sea yo trato de alguna manera de no sé cuál sería la palabra exacta en español pero no sé si es avivarlos pero sirve de que estén atentos porque no sirve lo que están haciendo yo veo que hay mucha gente que hace eso le juega a las 5 y cuando está a Uruguay son 6 y no sirve eso es plata mal gastada tirada para el agenciero porque ahí el único que gana es el de la agencia ustedes saben cómo es esto ustedes tienen que perfeccionarse y estudiar su lotería de confianza su turno por ejemplo ustedes lo que tienen que hacer es por ejemplo ustedes hace 3 años que apuestan pónganse en a pensar en estos últimos 3 años de apostadores que son estos últimos 3 años que ustedes han apostado cuál fuera el turno que más les pagó por ejemplo ustedes pregúntense a ustedes mismos alguna vez la mañana les pagó un premio la tarde les pagó un premio la matutina la de las 2 de la tarde les pagó algún premio alguna vez o le pagó más premios la noche que las del día entonces si a ustedes y ustedes saben porque ustedes tienen que llevar un control si ustedes en estos últimos 3 años ven que la lotería que más les pagó fue la de la noche por ejemplo la de Córdoba de la noche o la provincia de la noche o la entrerriana de la noche ya está ya encontraron su lugar no tienen por qué irse a buscar en otros turnos en otras loterías ¿me entienden? porque cada turno cada turno son cuatro turnos cada turno lleva un estudio y no hay bolsillo ni cabeza que aguante para estudiar todo lo que es digamos el patrón de conducta numérico saber cuándo salió en qué momento salió bajo qué condición o qué número le siguió es muy complicado ¿me entienden? es muy complicado entonces ustedes pregúntense al final del día en la tranquilidad de la almohada ¿cuál fue la lotería? ¿y en qué horario fue donde ustedes cobraron más? ¿en ese que ustedes hayan cobrado más y hayan ganado más premios? es por ahí en ese es en el que se tienen que quedar ¿se entiende? en ese es en el que se tienen que quedar el resto elimínenlo de su vida no importa que mañana a la tarde pongan el 25 y justo el 25 era su número favorito no importa porque así como salió ese día los puede cagar y no puede salir durante dos meses no se manejen porque una vez pasó para que algo sea comprobado tiene que repetirse tres o cuatro veces por eso yo no estoy de acuerdo con la gente que vende sistemas y métodos y sistemas y cosas así porque no están comprobados ¿me entienden? por ejemplo hay gente que dice que está el sistema entre ríos o el sistema uruguay no me canso de escuchar eso y me causa mucha gracia se los diré me causa mucha gracia me río mucho con eso gente que dice que por ejemplo lo que salió en Uruguay en la última o sea en el premio número 20 va a salir el lunes o el martes en la primer cabeza del lunes o del martes señores yo llevo un control de todo y eso que dicen jamás sucedió entonces si yo que estoy llevando un control de todo y compruebo que eso no sucedió les estoy acortando el camino a ustedes y ahorrándoles de que vayan a gastar plata en algo que no va a servir que no va a servir porque si fuese así yo apuesto hasta la última moneda ¿me entienden? si fuese así como dicen lo mismo el otro método está el método Uruguay perdón el método Uruguay y el método Entre Ríos el método Entre Ríos que dice que lo que sale los jueves a la noche sale los sábados a la noche invertido tampoco sirve yo ya lo comprobé y no necesité gastar ni una moneda lo hice virtualmente mentalmente busqué los números del día jueves me fui al historial que tengo anotado adelanté a un día sábado a cualquier sábado del mes y no se repetía nada ni invertido ni dándolo vuelta a nada entonces paren de hacer ilusionar a la gente con esas cosas la pobre gente que que va y deposita su esperanza en una moneda que por ahí quien sabe capaz que está pasando una situación apremiante y todos ustedes hablando de que existe un método me parece que hay que que hay que dejarse de joder un poco con esas cosas viste no somos boludos o sea que el juego sea algo sano de decir voy le tiro unas monedas a un número y listo no la locura de pensar que van a engañar un sistema no pueden nunca engañar porque el sistema es inteligente porque el sistema está avalado por las normas ISO entonces al ser un sistema avalado por normas ISO cumple con todas las normas de calidad tanto para el apostador como para los que lo crearon entonces es imposible lo que plantea la gente yo quisiera tenerlos un minuto para desafiarlos es imposible y yo no es que sea mala onda sea mufa yo sé que hay gente que quiere creer que va a ganar y gente que le gusta acostarse a dormir con esa ilusión pero cuanto más rápido salgan de ese pozo y entiendan de que eso no funciona así creo que va a ser lo mejor para ustedes porque si ustedes llevan una libreta de anotaciones de toda la plata que habrán dejado porque yo sé que hay apostadores que cuando escuchan este tipo de cosas de que hay un sistema llamado Entre Ríos y el sistema de Uruguay y que no sé qué yo sé que se ponen a gastar hasta lo que no tienen pensando de que va a ser así y yo me imagino que si ustedes llevan una libreta con un control de todo lo que han dejado de plata en la agencia de su barrio probando esos métodos se van a dar cuenta que no fue negocio bien entonces paren de creer en esas cuestiones de que el método Santa Fe o el método Entre Ríos y el método Uruguay no es así y yo ya les digo sin necesidad de gastar dinero yo lo comprobé porque tengo un historial con todos los números y realicé la comprobación en varias fechas del mes y ni siquiera una se dio bien entonces de alguna manera ustedes tienen que estar agradecidos conmigo porque yo les estoy acortando el camino les estoy diciendo ese método no sirve si es que se le puede decir método porque para mí lo que se llama método viniendo de la formación técnica para mí método es algo que se repite tres o cuatro veces si no no tiene asidero como se dice acá no tiene validez que una vez te haya pasado no es señal de que va a pasar todos los días y no me parece tampoco bueno decirle a los televidentes o a los oyentes que la gente de loterías cambian los métodos todos los días cuando vos ves en un recinto que hay cinco abogados tres escribanos gente de cómputos técnicos de embolilleros y mecánica que están laburando ahí en la sala de extracciones y que hay todo un personal trabajando justamente para cada sorteo me parece muy poco serio y lo vuelvo a repetir como la persona que dice que los números están puestos con la mano o que las las bolas de los bolilleros están más livianas entonces el sistema extrae los números más livianos ¿ustedes se creen que da para eso? habiendo tantos testigos no sé yo cuando pienso eso digo no sé la verdad no sé que se imaginará la gente de cómo funcionan los institutos pero es algo gigante les digo porque yo trabajé para loterías y conozco los institutos conozco a Lotwa que es de Buenos Aires y conozco la Lotería Nacional de Capital y es inmenso ustedes no saben lo que se mueve detrás de todo eso no me refiero a plata me refiero al movimiento de personal que hay ya lo vuelvo a repetir no es solamente ir a una agencia y que un gordo te tome una una apuesta no atrás de todo eso hay un instituto pero inmenso hay posibilidades de laburo pero de lo que quieras no 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 se dan una idea a ustedes de lo que es no se dan una idea y tampoco se dan una idea de la función social que cumple todo esto porque hay una realidad que todo esto que ustedes están dejando sirve para recaudar impuestos y ayudar a mucha gente hospitales comedores muchos lugares colegios por eso les digo ustedes no se dan una idea de lo que hay detrás de todo esto y hay gente que por ahí lo ensucia diciendo que lo pusieron con la mano no 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 tienen no tienen perdón la verdad que decir algo así sin conocer no no tienen perdón pero bueno alguien nos va a juzgar algún día bien gente vamos a compartir los números para este día lunes viene bastante complicada la mano pero bueno así como viene complicada yo siempre salimos victoriosos siempre siempre salimos victoriosos en este programa por H o por B siempre salimos victoriosos eso es bueno vamos a darle prioridad hoy al número 98 y 99 seguido del 73 esos tres números van a ser los prioritarios para el día de hoy bien primer prioridad 98 99 y 73 van a ser los números que le vamos a dar prioridad durante toda la semana no nos vamos a olvidar como les dije del 82 inverso 28 bien y por último alguna moneda a estos números 44 60 45 y 70 listo gente esos son los números para usar hoy lunes y si quieren mañana martes 23 de noviembre lo vuelvo a repetir por segunda vez destacados 98 99 y 73 para toda la semana 82 inverso 28 y por último no vamos a descuidar el 44 60 45 y 70 tampoco nos vamos a olvidar que nos estamos acercando al 29 y que trae los 29 el 32 así que vayan preparando la plata porque los 29 y los 25 traen al 32 los 25 y los 29 de cada mes traen al 32 bien estamos a 22 queda muy poquito para ir haciendo esa apuesta saldrá el 7 32 saldrá el 232 saldrá el 132 no lo sabemos pero vayan pensando una tercera cifra que los haga rebalsar de dinero con dos cifras está bien pero yo sé que ustedes quieren más entonces si quieren más tienen que apostar fuerte y más entonces vayan pensando en una tercera cifra para agregarle a ese 32 una tercera cifra que les permita multiplicar por 600 cada peso que ponen bien puede ser 132 puede ser 232 anda ausente el 9 puede ser el 9 32 vayan pensando eso porque quedan poquitos días quedan 7 días para que llegue el día 29 y quedan tan solo 3 días para que llegue el día 25 y entre el 25 y el 29 viene el 32 así que ya lo dijimos después no quiero gente llorisqueando no quiero gente diciéndome no lo dijiste no nos hiciste acordar sos un mal tipo ya lo dije ya lo repetí bueno gente noche ideal para comer unas galletas alemanas unas fiffernuss espectacular son como unos triangulitos de hojaldre son unas galletas de hojaldre con miel y pimentón riquísimas para estas noches que nos preparaban nuestros antepasados abuelos alemanes forma parte de los postres típicos de la de ricos y típicos de la gastronomía alemana bueno amigos vamos a ir y los que son alemanes me entienden de lo que estoy hablando vamos a ir a a la parte final del programa vamos a ir a la frase del día y la frase del día es la siguiente el secreto de la vida es aprender a transformar la energía liberada en energía concentrada repito el secreto de la vida es aprender a transformar la energía liberada en energía concentrada bueno esta es la frase del día bien que la vamos a grabar en un ratito para para los shorts de youtube gracias a todos los que están viendo los shorts de mora que sé que han llegado a a más de 3.000 1.200 hoy había uno que tenía 700 vistas muchas gracias en nombre de mora y por último este libro que une a las parejas y que ayuda a formar parejas como atraer el amor les voy a leer este libro vamos a elegir un tema ya se están repitiendo así que en breve voy a empezar a leer yo un tema directamente sin azar para no repetir bien bueno bien este es un mensaje que está un poco programado para las mujeres del programa también si quieren lo pueden entender los varones pero tiene más incluso está orientado con la escritura en femenino pero bueno lo pueden interpretar también los varones no hay ningún problema y dice lo siguiente la gente cree lo que quiere creer tu mente siempre encontrará culpables para justificar los conflictos antes de hacerse 100% responsables de esa situación que de alguna u otra forma crearon ellos vieron que hay gente que es experta en culpar a los demás cuando se pudre cuando se pudre todo automáticamente buscan culpables un fracaso total bueno justamente tiene que ver con esto con que la gente cree lo que quiere creer estas son las diferencias básicas que hay entre una persona con un cerebro consciente y una persona con un cerebro totalmente desalineado e inconsciente que está controlado justamente por una mente que está fuera de sí y subconsciente el cerebro subconsciente es infinitamente más poderoso que el consciente y lo más significativo aquí es darte cuenta que percibe 400.000 millones de bits de información cada segundo frente a los 2000 bits de información que percibe un cerebro consciente por lo tanto significa que están pasando cosas delante tuyo que no las percibís pero que son percibidas por la mente subconsciente eso sería el SAR sistema de activación reticular que se conoce en neurología ese cerebro subconsciente percibe oportunidades ocultas controlado por el sistema de creencias y que éstas determinan qué información dejan entrar y cuáles no es decir y lo vuelvo a repetir el SAR que no deja entrar información y que deja entrar la información que le conviene y que nunca serás consciente de ella y nunca podrás aprovecharla este es el motivo por el que una persona a la que siempre le va bien en el amor no importa que termine una relación siempre va a encontrar otra mujer o siempre va a encontrar otro varón cuando a uno parece que le va mal siempre le ocurre lo mismo y parece que no levanta cabeza por más que se esfuerce y ese es el desafío el desafío es que no te tenés que esforzar te tenés que reprogramar pero para reprogramarte te tenés que esforzar así que vos te tenés que convencer de que esa situación es cierto que podés conseguir el amor y que podés conseguirlo ya sin tener que esperar más no tenés que esforzarte en el mundo físico tenés que esforzarte en reprogramar el mundo metafísico cuando vos salís de esa zona de confort la mente se revela y crea un malestar una irritabilidad mal humor y continuamente genera argumentos en contra que se traducen en pensamientos como ya lo haré no es mi momento o busca culpables para justificar una situación así de poderosa es tu mente capaz de destruirte o edificarte pero si vos no estás al mando ella te domina a ti muchas personas son esclavas de su programación pero ahora vos vas a convertirte en alguien libre porque ya sabes que todo lo que te ocurrió no era algo en contra tuyo sino la creación propia que podés cambiar así que creo que en este texto que está en la página 166 y 167 quedó más que claro dónde está el problema y muchos empiezan al revés porque van y se compran una camisa y las chicas van y se compran una cartera doble C en tienda C Gucci pero no prestan atención a esto que dice acá en la página 165 y 166 entonces ya te podés dar la idea y no quiero ser grosero donde te podés poner la cartera Gucci y la camisa YBSL si no tenés en práctica eso que está ahí que está en la página 166 bien así que los invito a que repasen eso que acabo de leer lo pueden encontrar en mi Instagram donde hay una fotografía de todo el texto los que lo quieran estudiar más ampliadamente forma parte del libro de cómo atraer el amor y con todo gusto lo comparto junto con todos los principios que van con la ley de atracción tanto para salud dinero o amor así que les dejo fotografía como les dije recién en mi Instagram de ese texto para los que lo quieran hacer propio entren al Instagram y ahí lo van a tener con todo gusto para estudiarlo y compartirlo con otras personas esa es la finalidad los espero si Dios quiere mañana a la noche para compartir todos los resultados del lunes vamos a ver cómo anduvimos vamos a ver de qué manera se portaron los números no se olviden del 32 antes del 29 no se olviden del 82 en verso 28 y no se olviden de los destacados para hoy 98 99 y 73 para el sorteo del día de hoy lunes 22 de noviembre del 2021 gracias a todos me ayudarían mucho dejando un like y compartiendo este video en todas las redes sociales y sistemas de mensajería y suscribiéndose en la campanita para ayudarme a crear una gran comunidad de televidentes apostadores así que gracias desde ya y nos encontramos mañana en esto que se llama la servilleta de Fran gracias buenas noches buenos días para todos gracias gracias